Hola, bienvenidos a Racing Speed. Están en el lugar correcto para todo sobre lo que tiene que ver con la Fórmula 1. Ahora aquí, en Racing Speed vamos a hablar de una de las cosas más importantes de hoy. Vamos a hablar de la clasificación, qué significa para Mercedes y cómo Red Bull está dominando el campeonato. Desde Mónaco a Estiria hemos visto que hay dominación de Red Bull en el campeonato de pilotos y en el de las constructoras. Lo que hemos visto es que Red Bull ahora sí quiere verdaderamente el campeonato, en realidad lo quiere, como han desarrollado su auto. Ok, entonces ahora vamos al otro punto que es básicamente Mercedes. ¿Qué es lo que está pasando con Mercedes? ¿Qué está pasando con los 7 veces campeones del mundo? Hemos visto que en las primeras carreras les ha ido bien, pero en las últimas carreras hemos visto que hay algo que está pasando dentro del equipo. No sabemos si es en el carro o con los pilotos, pero yo puedo decir que yo pienso que es con el carro, porque he opinado con varias personas y dicen que es con el carro, porque si vemos las diferencias entre el 2020 y el 2021, vemos que totalmente el carro de 2020 de Mercedes era muy poderoso, pero en las últimas carreras del 2021 parece que el carro de Mercedes ha bajado mucho su rendimiento. Desde hace varias carreras el de Mercedes, Toto Wolf, ha dicho que van a ganar esos podiums, esas pods y van a ganar, pero en realidad no hemos visto eso. Podemos decir que han hecho cambios que no le hacen bien al carro. Ahora, el punto de la clasificación. Entonces, primero va a salir Red Bull con Max Verstappen, segundo con Landon Norris, tercero con Pérez y cuarto Luis Hamilton. Aquí está un gráfico pasado de la carrera pasada para simular lo que va a pasar en la carrera de mañana. Entonces, lo que va a pasar es que Max va a querer rebasar a Norris. Aquí está Pérez, acá al lado Hamilton. Estoy circulando. Entonces, lo que va a pasar es que Hamilton se va a ir derecho y Pérez va a hacer una acción similar, también derecho. Después de ahí, Max, ya está Norris, o sea, ya la cubrió Max, está Pérez y luego Hamilton. Hamilton ya se fue derecho. Entonces, lo que va a pasar es que Pérez va a ir de ese derecho para... Entonces, Max va a dejar que Pérez lo rebase. Entonces, ahí ya está Pérez, ahí está Max, ya detrás de él, Hamilton y Norris, donde Hamilton ya rebasó a Norris. Y después, Max va a rebasar a Pérez, entonces va a hacer uno Max, dos Pérez, tres Hamilton y cuarto Norris. Y luego la otra noticia es que a Betel le dieron una penalización de tres lugares por estorbarle a Alonso en la quali. Vean la carrera del domingo, el 4 de julio, en Fórmula TV. ¡Gracias!